Tú eres distinta, y muy diferente, pues única eres, no hay nadie como tú. Tu forma de ver a mamá, y cómo canta sin igual, por eso toda tu familia es feliz. Pues lo que tú haces es vital, por eso eres tan genial, y cada bebé que entregamos como tú es especial. Tú eres distinta, y muy diferente, pues única eres, no hay nadie como tú. Tú eres distinta, y muy diferente, pues única eres, no hay nadie como tú, nadie como tú.